¡Galita! ¡Migoyca, solita! ¡Uh! ¡Migoycil, migoycil, migoycil! ¡No te vas a dar palmas! ¡Ya, ya, ya! ¡Migoycil, bien, sí! ¡Migoycil! 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 ¡Migcil! que la cinta se alimenta de los aplausos aplausos al FMI que está ahí aplausos Eddie Esponaco y está japonés y está mexicano y el raspado igual que yo ¡Porque las siguen y siguen el micro! ¡Vivo el micro! ¡Vivo el micro! ¡YE! 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 ¡YEE! ¡YE! ¡Dos palmos! ¡Los siguen y secos! Uhhhh no hay truco, no hay hilos, no hay nada Otro unido aquí Cuidado buenas Están las calmas 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 16, 20, 22, 24, 65, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 22, 22, 23, 23 Ok, público hermoso Les está gustando esto Te daré un fuerte aplauso Te daré un fuerte aplauso Ok, damas y caballeros saquen sus cámaras, sus celulares o lo que sea que grabe un video porque el siguiente acto por desafiar la gravedad, la muerte y el peligro nosotros hoy amamos el salto mortal no se escucha chido, a ver a ver público, se trata de que cuando diga el salto mortal todos tienen que hacer a ver como a ver otra vez a ver ya no aca se ok Karim ok con ustedes público, el salto mortal bien, lo vamos a hacer 10 veces más bandas, cuéntenlas con ustedes, ah es cierto, Pegaso, carnal vamos a explicarme lo que se va a tratar el salto mortal carnal no es en su lugar Pegaso, pero sabes qué para hacer el salto mortal necesitamos carnal de la cooperación, güey de una chava del público, carnal cualidades de la chava que esa chava sea guapa simpática asestiva que de adelante esté como Sabrina y atrás como Nidel Condor que tenga ojos de color una chava, güey, así como me gustan Pegaso así como me gustan las chavas así como me gustan, güey que se me entiende, güey güey, ya se dice que yo no soy gay, carnal ni no voy a ser gay, que es diferente, güey nada, no es cierto amiga, póstalo aquí, por favor amiga, ven rápidamente cuál es su nombre gracias, muy breve nada, no es cierto, ¿cómo? ok, Yasmin, te vas a estar aquí por favor Yasmin, sí, down, please ok, Yasmin a las chavas antes que no les decimos que con todo respeto échate ahí ok, Yasmin a las chavas que pasan aquí a nuestro show nosotros les pedimos simplemente una cosa Yasmin, les pedimos una cosa no, güey, soy no Yasmin, les pedimos una cosa a las chavas que pasan les pedimos que tu mirada esté bien fija por el cielo porque para allá vas ¿ok? carnal, de acá va a estar la policía, güey de allá público, hermano nos abre una esposa aquí, por favor para salir corriendo ahorita que aplastamos a Yasmin ¿qué pasa, carnal? sí, cierto, ¿verdad? es de los dos ojos que está ahí, ¿verdad? bien, público miren ese señor se queda viendo como pensando como diciendo en la mente solamente solo pensando pues estos bandos sí están bien guapos bien mamados todos así va el show, amiga pero esa borra que está ahí tirada yo pienso que cualquier güey la brinca ¿sí o no, carnal? sí, 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 pegazo carnal, ¿sólo puede decir quién? si brinquemos dos chavas ¿sí, bueno? ok, pero eso eso es lo más eso es lo más hay que un fuerte aplauso para la primera que se... no, pura lanchera de plano guadamara, ¿eh? pues dije que nos sigue mejor robando, güey no miren, no pues de qué pueblo la sacaron no, que la de aquí de Guanatos que quién sabe qué que viene aventada así que ah, ya, ya sobres, sobres Y dos, dos por uno, dos por uno Ok, ok, amigas, siéntate por favor Ah, miren, un puente a puente para mí, un pegajón está limpiando La verdad, puente, son de tu muera ¿Qué estás haciendo, güey? Pruéntenla, amigas, que se ve, siéntate Ok, acuéntate, ok Les decía que, ¡eh! Paran, amigas, perdónala, está chavo, se le hizo fácil ¿Qué estás haciendo, güey? Güey, te voy a suciar ir a carnal, pónsela, güey ¡Que te la pongas! No, 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 no Pegazo, pegazo, pon atención, güey Pónsela abajo, carnal Ven, público, eso es lo que pasa cuando lo toman acido fólico En cambio, miren, cuando hacen las cosas con amor, salen así Güeritos Mamaditos Bien bonitos Pero bien puzitos Eh, pónsela, güey Ok, ok Ok Ya, güey, hace grande Oh, bien nomás Cuando hacen las cosas con amor, aquí sale, público, ven Ok Nos quedan unas cosas aquí, por favor, para explicarles lo que se va a tratar el salto mortal Permiso, acuéstate, para que te sientas Ok, amigas, se encuentran, por favor Véganse, puesta en tu lugar, carnal Vamos explicando lo que se va a tratar Y el Pegazo va a correr a una velocidad impresionante Pegazo Lo vamos a explicar en cámara lenta primero Pegazo, me lo voy a explicar en cámara lenta, acuérdense, dice Una, dos, tres Va a llegar hasta aquí, va a dar un flotación de aire Va a caer sobre su cabeza Va a dar tres tiros Y aquí se va a parar Una brincada, saque la bandera Y desde luego les va a decir a los sostenidos ¿No creen? ¿Está listo? ¿Qué más? Ponte en tu lugar, pendejo Para que no pase, Pegazo Pegazo, para que no pase lo del otro día Que le caíse en la cara a la última chava Esa vez agarra abuelo, Pegazo Agarra abuelo Ok, cuando empiezo Pegazo, agarra abuelo, no abuelo, carnal Ok, cuando empiezo la música Empiezo la fama, dice Una, dos, cuatro Mirálo Es el licenciado que da pa' ilegalidad a este show Para que todo salga bien Tantos tiempos y meses El reencuentro Ok, Pegazo, ¿está listo? ¿Cuándo empieza la música? Empiezo la fama, dice Una, dos Ya, ¿quién le dio algo al señor? ¿Estaba bien ahí paradito o no? ¡Está fuerte, más fuerte! ¡Está fuerte! ¡Vamos, vamos, vamos! Es el licenciado que da pa' ilegalidad a el show Para que todo salga bien ¿Ya? Ok, ya se chino que aguama como quien dice ¡Está listo, Pegazo! ¡Dale presión a la música! ¡Empiezo la fama, dice! ¡Una, dos, tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva el Pegazo! ¡El salto mortal! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Qué pasó, güey? ¡Ah, perciéndelo, soy católico, perciéndelo! Ok, perciéndelo ¡Nombre del Padre! ¡Nombre del Padre! ¡Nijo! ¡Espiritista! ¡Ok! ¡Eh! ¡Carnal! ¡Ah! Ok, Pegazo, ahora sí hablo bien Pero esta vez queda mucho más interesante ¡Niclo, acuérdate, carnal! ¡Niclo, acuérdate, carnal! Ok, Pegazo, lo vamos a hacer con cuatro personas Ponte en su lugar, carnal Pero espérate, Niclo Tú, Pegazo, antes de que lo tristes, carnal Yo quiero hacer una pregunta aquí del público, güey, ¿ok? Me la voy a hacer A usted, amiga Una pregunta con todo respeto Así, amiga Con todo respeto ¿Tú crees que lo que llevamos del show Yo y mis compañeros Nos hemos ganado una moneda raramente Y haciendo lo que a nosotros nos gusta? ¿Sí? ¡Pulto hermoso! ¿Ustedes creen que nos hemos ganado Una moneda raramente Y sin tener que andar robando? ¡Gracias! ¡Carnal! ¿Tú crees, güey? Que entre el público Hay alguna persona que quiera bendecir Para honrar nuestro show, carnal Con una moneda de 10 pesos, güey Sin que se tengan Y que asurren como las personas Que van allá, carnal Sí, está Uno de 20 Ok, a ver Hay alguien que quiera bendecir Honrar nuestro show Con una moneda de 10 pesos Levante su monita de todo corazón Y que en alguna Vamos a hacer su lugar Levante su monita Ahí están los primeros, carnal Ahí están los primeros 10 pesos Tú, Pegazo, están listos también Para vestir Ponenle 10 pesos Ve a qué ganas que le demos problema Y la que para él está Pero él está Se me quedó Ve a qué ganas Levanten su monita Y vamos a hacer su lugar Pero eso tenemos Es Ok, fue Pide aplauso para Zapapa que nos dio 10 pesos ¿qué pasó, Germán? es de dónde, pedazo es de Lomas, es de la cosa para Lomas que nos dio 10 pesos a ver, le botan a la vuelta de Lomas y ahí están otros, Germán, ahí están otros ¿es de dónde vivo aquí? ¿eh, güey? ¿dónde queda es Lajomulco, Germán? ¡Timona! ¡Fueste un aplauso para Lajomulco que nos dio 10 pesos! ok, ahí es el más si puede alguno, levanten su bolita ok, ¿sabes qué, Germán? yo pienso que a muchos les da pena, dicen yo le voy a dar 15 baros, pero me da vergüenza es 5 baros, ¿qué tiene? vamos por la cooperación chida, la buena, la movida y las despues con las 2 horas de 50 y se nos preparamos para hacer eso como tal va a pasar yo voy a ir por una pequeña cooperación el que no traiga dinero no es que va a...